Música Lo llamativo de este proyecto de Tres Sevillas es que son hogares del siglo XXI, sostenibles, con una arquitectura moderna e integrada en la naturaleza. Música Creemos que nuestro proyecto en tronca, con el alto nivel residencial de otros desarrollos urbanísticos del municipio, pero Vilagum tiene ciertas características que lo distinguen, que lo hacen realmente especial y único. Hogares sostenibles, eficientes energéticamente, certificación BRIM, en contacto directo con la naturaleza, los huertos propios, un gran jardín mediterráneo y todo ello con la mejor ecuación calidad-precio. Música La buena noticia es comunicar que Ruge, que es una constructora local de muy buen prestigio y reputación. Ya está firmado el contrato, por lo cual licencia lógicamente concedida. Así que arrancamos con ventas en firma y tres ya reservadas, son tres Sevillas, todas con estas vistas increíbles hacia la Bahía de Marbella. Música 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 Gracias por ver el video.